Hace tiempo que yo quiero Mi vida, hablar contigo Deja mi palabra larga Penetre en tus oídos Murmullos de voces tristes del campo Ya se te acercan Vienen anunciando negras pasiones Viejas querencias Nació un amor sentimental Nació de ti Hazme sentir la vibración que llevo en mí Por siempre te quiero Y serás mi eterno amor La misma persona Me vuelve a causar dolor Si miro tus ojos Se me ablanda el corazón Baila flores de mi tierra Se marchitan, se marchitan Agua que caerá del cielo Llega pronto agua bendita O el César te cantaría Todas tus melancolías De igual modo yo te pido Ven y riega el alma mía Música 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 Recuerda que allá en la orilla Del río Que arla voz goza Me diste toda tu esencia y pureza Mujer hermosa Me contabas Me contabas tus ideales de amores Sobre la arena Se iba aumentando el río Se iba aumentando el río Y se hinchaban también mis penas Como la flor que acaricie en mi niñez Siento tu aroma fresco y puro de mujer Por siempre te quiero Y serás mi eterno amor La misma persona Me vuelve a causar dolor Si miro tus ojos Se me ablanda el corazón Hay las flores de mi tierra Se marchitan, se marchitan Agua que caerá del cielo Llega pronto agua bendita O el César te cantaría Todas tus melancolías De igual modo yo te pido Ven y riega el alma mía Música 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 Gracias por ver el video